Yo soy de Santa Ana, Vieta, que es la hora de la madrugada, como dos de la mañana, dos y media, me robaron uno, me metieron en mi casa, me hicieron la puerta, no se con que tipo de herramienta lo hicieron, pero solamente rompieron la puerta por al lado, el canal no lo rompieron. Se trajeron el motor de bajo, de escalera, que había una puerta de hierro, porque lo tengo cerrado, también la abrazaron con una puerta de cabra, y sacaron el motor, y se lo llevaron. Ayer fui a hacer la denuncia correspondiente, al cuartel de Villatapo, y me dijeron que el policial no estaba, que estaba la licencia, que fue el Duna. Entonces el domingo veo la información en la red, de que en Porquero agarraron al señor de los cielos, junto a otro, en una motocicleta, y entonces, veo el cuartel de San Luis, y me dijeron que sí, que esa era mi motocicleta. Lo pasara a la mela, me lo mandó aquí, y me dieron el crimen a decir que ese es el motor. Pero el sospechoso, que sí pasa sospechoso, es el señor de los cielos. ¿Qué decirán a la motores en torno a la inseguridad? ¿En torno a la inseguridad? O sea, los robos constantes, como dicen. O sea, ya estamos pasando, porque nos tiene ya, como dice, un asesor. Todo el tiempo nos roban y nunca saben quién es, entonces, vamos a ver qué hacen las autoridades, porque ya son muchas denuncias también, que tiene él, que me encanta también en esa zona, porque ha robado aquí en San Francisco, en San Luis, en Santa Cruz, en todas partes. Entonces, pero ya son las autoridades, tienen muchas fichas, entonces, dicen que resuelto, porque nunca hay personas que le den seguimiento, entonces, yo, si ese es mi caso, yo sí lo voy a dar seguimiento. ¿Tu nombre? Junior Abreo. Gracias, señor.